Cristian Nodal le canta las mañanitas a su mamá en lujosa fiesta de cumpleaños, así fue el emotivo momento. La celebración que hizo la familia Nodal para festejar el cumpleaños de Cristi estuvo llena de sorpresas, como varias interpretaciones musicales por parte de su hijo y otros invitados. La familia de Cristian Nodal se lució con la gran fiesta que le organizaron a Cristi Nodal, madre del cantante. La celebración se volvió muy popular en redes sociales debido a la gran cantidad de famosos que asistieron y el buen ambiente que se puede apreciar en los videos que se filtraron en redes sociales. La celebración para festejar el cumpleaños de Cristi Nodal estuvo llena de sorpresas, como varias interpretaciones musicales por parte de su hijo y otros invitados. Pero sin duda, una de las más emotivas fue cuando Cristian Nodal, Alfredo Olivares y Pancho Barrasa interpretaron juntos las mañanitas en honor a la cumpleañera. Acompañados de banda y mariachi, Cristian Nodal y los cantantes deleitaron a los invitados con su voz y con las tradicionales mañanitas para celebrar la vida de la señora Cristi Nodal. Sin duda, fue uno de los momentos más especiales de la lujosa noche que transcurrió en medio de sorpresas y amenidades. Cabe señalar que quien también estuvo como invitada a la gran fiesta en honor a la señora Cristi Nodal fue Ángela Aguilar, su nuera, quien recientemente se unió a la familia como esposa de Cristian Nodal. Contrario a lo que se ha dicho, la hija de Pepe Aguilar fue bien recibida por los seres queridos de su marido y también le vio disfrutar de la música y el baile. Anduvo baile y baile con Cristian Nodal. Además de interpretar las mañanitas, Cristian Nodal también se tomó el tiempo para deleitar al público con varias de sus canciones y hacer unos cuantos duetos con Pancho Barrasa y Alfredo Olivas, quienes deleitaron con su voz a todos los invitados de la reunión. Mientras que el momento de banda estuvo amenizado por Leonardo Aguilar, quien fue otro de los invitados que estuvo presentes y que acompañó a su hermana Ángela en todo momento y nunca la dejó sola. Hasta el momento no han salido imágenes donde nos indique que también Ángela Aguilar le haya cantado a su suegra en su cumpleaños. Hasta el momento ninguno de los integrantes de la dinastía Nodal ha compartido fotografías o videos de lo que sucedió en la fiesta de la señora Cristi Nodal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les pareció esta gran fiesta que tuvo la señora Cristi Nodal? Los invito a que dejen sus comentarios y sus likes. Recuerden que estos son muy importantes. Suscríbanse al canal activando la campana de notificaciones para así no perderse de contenido nuevo. Gracias y los veo en el próximo video. ¡Gracias!